Santi Marelli, vuelve de una lesión, bueno, olvidarnos, ¿no, Santi? Sí, ya lo dejamos atrás, queríamos volver después de 8 o 9 meses sin jugar, el primer objetivo era Golioli, y bueno, después entré un ratito en primera, que hoy me tocó después de tanto tiempo. Bueno, ¿cómo lo viste desde afuera, este partido realmente redondo de los matreros? No, la verdad que mucha superioridad con el pack de fósforos, la verdad que un laburo de los 8 fósforos impresionante, un muy buen primer tiempo, y en el segundo tiempo, por ahí, ya con el resultado muy a nuestro favor, nos relajamos un poco, y por eso por ahí se ve un resultado más corto en el segundo tiempo. Bueno, Santiago, la gente de Matreos me imagino se alegra, porque sos un diferente, ¿lo sentís así? No, un sacrificado más que un diferente. Bueno, hay mucha buena gente por afuera, corriendo, hay que entrenarse mucho. Bueno, Santi, te agradezco, siempre estás a disposición. No, gracias a vos, manza.